Con el permiso de ustedes Y si no lo quieren dar Aunque a algunos no les guste Mi corrido he de cantar Para contarles un hecho Que en Laredo fue a pasar Estás pasando a la historia Ciudad de Nuevo Laredo De Nueva cuenta en tus calles Se escuchan los tableteos Dos veintitrés y R15 Portaban los gatilleros En el año 2005 Ocho de junio recuerdo Las nueve y media serían En la ciudad de Laredo Fue atribillado a balazos El señor Domínguez Cuello Como nuevo director Y jefe de policía Ese día por la tarde Le tomaron la protesta Sin pensar que moriría En una forma grotesca Miércoles 8 de junio Es muy triste recordar Nueve y media de la noche La muerte volvió a rondar Para Alejandro Domínguez No había un segundo más Hay por la calle Obregón Entre Perú y Venezuela Lo cercaron los sicarios En una forma violenta Fue atribillado a balazos Cuando iba en su camioneta Adiós mi linda frontera Cuando te volveré a ver En memoria del señor Domínguez fue este corrido Tus siete horas como jefe No pasarán al olvido No pasarán al olvido